qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente al canal y como se podrán dar cuenta seguimos jugando un poquito de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge y bueno en esta ocasión vamos a jugar un poquito con April, Abril O'Neil como la conocíamos en los noventas y bueno este es el episodio 9 Crisis Crisis at Coney Island vamos, llevan ahí el torso de Crank después de que aquí se estrelló Wingnut y según haciendo las cuentas Abril era el último personaje que nos faltaba jugar obviamente falta por ahí desbloquear a el buen Casey Jones creo que se desbloquea precisamente terminando el modo de la historia entonces bueno, vamos a ver si nos aventamos uno o dos niveles con Abril y después ya agarraremos una tortuga para el resto del juego por aquello de los niveles y así, ¿no? Encontré a Rasputin ya de entrada wow en el rango uy bastante ágil Abril la verdad es que me sorprendió un poco lo Vinks maneja y como podrán ver ya está nivel 2 sí me di un poquito de la tarea de de subirlo un poquito de nivel porque ya a estas alturas no sé si se ocupa por lo menos ese ese punto de ay ese punto de vida y ese punto de este de especial malditos precisamente para eso no te deja desayunar ah no te deja agarrar puro no te deja agarrar puro no te deja agarrar puro ya jeje en ese torso perros ah que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, pues toma! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si había algo ahí escondido Que no agarré ¿Me puedo caer ahí? Yo voy a suponer que sí Entonces no me voy a Acercar demasiado a los hoyos Ven acá Ah, se escondió justo, justo Ah Ya no vi quién eran las ranas Va a tocar ver la repetición Ya cayó Mic drop Episod 9 clear Cowabunga Y ahí las moscas se llevan a Crank Su torso y cabeza Ya no estoy de vuelta con ese ancor espejo 这 Mr Tanger down down Special request unlock Bodacious You've unlocked a spécial quest Bla 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 la Aquí están porque quieren las ranas. We lost all our disgusting bugs. Can you help guys? Can you guys help slurp? Cinco de ocho. Son las ranas barbáricas o no sé. A few screws loose. Episod ten Silicon Alley en lugar de Silicon Valley. Sí, entiendo mi chiste. Ok. Estoy esperando en el carro. Disgusting bug. Por romper estas cajas porque va a salir algo desagradable. De ahí. Como, no sé, unos insolvios. Ah, unos mousers. Unos. Quite delicious. Hmm, hmm. Whoa, whoa! No. 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 No, no. No, no. Pero no estoy en medio de las armas. Los ellos, a ver que, como siempre. No. No, no. No, no. No. No, no. 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 Chatarra, chatarra, chatarra. VHS tape found, no, no, no había, no había desbloqueado todas las VHS tapes. ¿Qué más hay aquí? Ajaja, no me agarras perro, toma, toma. Ay, me mitan los de estos. No. No se preguntan de dónde sacan tanta televisión estos soldiers. Y bueno, si recuerdan bien la película, la primera película, pues los reclutas que tenían. Te tenían robando ahí, este, pues electrodomésticos de, de las camionetas y así. Ja, ja. ¿Por qué a Shredder le interesaba que robaran tantos, tantos electrónicos? Quién sabe, pero bueno, así era. No lo cuestionábamos en aquel entonces y no lo voy a cuestionar ahora. Justo hablando del rey de Roma, ahí está en la conexión, en Shredder. Ups. Pégale. No. No. Puedes pegarle a las teles. Vamos a ver. Uy, pizza. Power pizza. Veinte, veinte. 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 No, 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 no. Ah, entonces se despega a ellos, ¿no? Wow. Un espionamento, perro, así de rápido. Ah, corrió. Bueno, casi me muero. Y aquí hay dos grandotes. No. Están dibujando ahí mousers, mousers chiquitos. Ah. Están una pizita guada, ¿no? Están una pizita guada. ¿Es metalhead o cómo se llama este? ¿Homdom? No, no sé. Metalhead, reprogram, techno, whatever. Oye. Ah, ja, ja, ja. Le estoy metiendo una pega. No es por nada, pero... Ya cayó. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Episod 10 clear. Estuvo buenísima. Ahí están las piernas de Crank. Entonces. Tonight I dine on Turtle Soup. Una clásica línea del juego de las maquinitas, me parece. El primerito. A las tortugas por las vidas del tren. Episod 11, Dinosaurs Stampede. Bueno, con esa pequeña victoria por encima de Metalhead, le vamos a dejar aquí por este episodio. Muchísimas gracias por ver estos videos. No se olviden de darle like, de suscribirse al canal y de dejarnos un comentario por ahí. Tengo toda la intención de terminar el Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Tal vez con Miguel Ángel o con Donatello. No sé. Si tienen una tortuga en específico que quieren ver, pues también háganoslo saber en los comentarios. Mientras tanto, pues nos vemos mañana por un poquito más de algo más aquí en Danny the Dough. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.